¿Existen riesgos para la salud en el uso de dispositivos móviles o al vivir cerca a una estación base o antena de telecomunicaciones? Este es uno de los temas que analizaremos en este capítulo. Hoy hablaremos de los mitos y realidades de los efectos de los campos electromagnéticos en la salud. Incluso veremos cómo algunos aparatos caseros pueden generar más radiaciones que una antena de telecomunicaciones. Hablaremos de la regulación colombiana en este sentido y las precauciones para reducir la exposición a los campos de radiofrecuencia. Así empezamos este capítulo hoy desde la hermosa ciudad de Cali. Por ahora, conéctese y comparta su opinión a través de Twitter usando el hashtag numeral ViveDigitalTV. Bienvenidos. Vive Digital, tecnología para cada colombiano. Vive Digital. Los teléfonos celulares son parte de nuestra vida y del moderno sistema de telecomunicaciones. Estos dispositivos se comunican entre sí emitiendo ondas de radio a través de una red de antenas fijas. Esas ondas de radiofrecuencia son campos electromagnéticos, pero ¿realmente esas antenas afectan la salud pública? Veamos la siguiente historia. ¿Vivir cerca a una antena de telecomunicaciones puede afectar la salud humana? Este es uno de los mitos comunes que la Organización Mundial de la Salud y el gobierno colombiano vienen analizando en los últimos años. Las antenas, los celulares y otros equipos electrónicos emiten campos electromagnéticos. Sin embargo, si están dentro de los niveles permitidos, no afectan la salud pública. Así lo corrobora en Colombia la Agencia Nacional del Espectro, luego de varias mediciones realizadas en diferentes ciudades del país. Hemos hecho mediciones en 63 ciudades del país y tenemos 43 estaciones fijas ubicadas en diferentes puntos alrededor de todo el territorio nacional, con los que hemos hecho mediciones continuas, verificación de esos niveles y en ninguno de los casos hemos encontrado que hayan superado los límites. Además del miedo a instalar antenas cerca a las viviendas, las redes de telecomunicaciones se enfrentan a otros retos para el despliegue de infraestructura. El segundo elemento es el impacto visual que puede generar la infraestructura que se instala y en el cual se necesita, aparte de un entendimiento de la comunidad, también un compromiso por parte de los operadores para que se unan los esfuerzos de los dos y se pueda desplegar la infraestructura sin afectar tanto la visión que tienen las personas desde sus ventanas en los apartamentos. Por ahora, estos y otros mitos en torno a las radiaciones limitan los servicios de telecomunicaciones y afectan la calidad de los mismos. Bien, como vimos en esta nota, son diversos los temores de la gente y eso en algunas ocasiones impide la instalación de antenas de telecomunicaciones. Para aclarar algunas dudas, estamos con Óscar León, es el director de la Agencia Nacional del Espectro, la entidad encargada de la vigilancia y el control del espectro. Óscar, bienvenido a Vive Digital, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, primero queremos saber cuál es el procedimiento a seguir cuando la ciudadanía está preocupada porque le van a instalar o le instalaron una antena cerca de su casa. Bueno, primero que todo, las personas deben estar tranquilas porque en Colombia se han tomado las medidas desde el punto de vista legal para el cumplimiento de lo que se ha dicho internacionalmente, lo que dice tanto la Organización Mundial de la Salud como la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ahora, desde el punto de vista de la instalación de la infraestructura, los permisos como tal del uso de suelo, dependen directamente de las alcaldías, las oficinas de planeación de los municipios. Pero desde el punto de vista del espectro, del funcionamiento de las telecomunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro es la entidad que vigila, que controla el cumplimiento de los niveles máximos de potencia que han sido establecidos internacionalmente. Vale la pena recordarle a nuestros televidentes de qué estamos hablando cuando mencionamos la palabra espectro. El espectro es el mecanismo, es el medio a través del cual se transmiten todas las telecomunicaciones. A través de esto enviamos la televisión, la radio, la telefonía móvil. Todos los servicios de telecomunicaciones se envían a través del espectro, a través de ese medio que está alrededor de nosotros. También es importante saber cuál es la estrategia del gobierno para atender las necesidades de la industria de telecomunicaciones, atendiendo, por supuesto, las preocupaciones también de la ciudadanía. Como había comentado, ya tomaron medidas desde el punto de vista legal, regulatorio, estableciendo las condiciones, los niveles máximos de potencia. Esa información hace que se deba verificar y para eso hay que tener sistemas de medición, de vigilancia y de control que nosotros ya implementamos. Pero esa información tampoco sirve si los ciudadanos no la conocen. En ese sentido, estamos haciendo procesos de socialización a través de universidades, nosotros mismos, a través de foros y en la página web también pueden encontrarla. Y lo importante aquí es, de pronto, pensar de qué manera tratar de desmitificar, de cambiar algunos pensamientos que hay de la comunidad. Las personas cuando ven una estructura metálica con antenas, dice, está instalada a 3, 4 metros, me está afectando. Pensemos que la estructura metálica es un soporte, es una base para instalar, que puede ser igual un edificio, puede ser cualquier otro tipo de soporte. Eso no está generando ningún tipo de campo trabe eléctrico, son las antenas que están en la parte superior. No son los bombillos, no es la estructura, son las antenas. Bueno, por último, ¿cuál es la información que deben manejar los alcaldes y las secretarías para tomar la mejor decisión para su comunidad? Definitivamente, el trabajo de los alcaldes debe estar acorde con lo que se espera y el desarrollo de las TIC en el país. Es un trabajo conjunto y se requiere apoyo y nosotros estamos para ayudarles precisamente. Bueno, Óscar, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Vive Digital y por contarnos de primera mano toda esta información tan importante para toda la ciudadanía. Gracias, Sandra. Quiero aprovechar para también informar o aclarar un tema. Yo creo que todos, cuando queremos tener servicio de acueducto, permitimos que precisamente nuestro barrio esté el alcantarillado, esté en la tubería para que llegue el agua. Cuando queremos que haya energía eléctrica también, que pasen las cuerdas de la luz por el aire o por el subterráneo. Pero si queremos servicio de telefonía móvil, necesitamos las antenas, necesitamos que se instalen y sin esto no se podrá tener un servicio adecuado, tanto de calidad, que no se nos caiga las llamadas y en general que tengamos como lo deseamos en nuestros hogares. Bien, como decía Óscar, para que mejore la comunicación celular es importante instalar más antenas. Sin embargo, a veces es complicado aumentar la infraestructura si la gente tiene miedo a que la instalen una antena muy cerca de su casa. Para esto vamos a ver cómo funciona la regulación colombiana en este sentido. Colombia es un país que tiene mucha relación con innovación. Esta innovación ha traído un impacto gigante y es la creencia de algunas personas de que esta tecnología, si bien es muy buena para ellos, también trae algunos efectos nocivos en temas de salud. El gobierno colombiano empezó a seguir los parámetros de organismos internacionales totalmente neutros. La Organización Mundial de la Salud ha dado unas directrices importantes para ver cómo se hace una observación frente a este tema de salud versus innovación. Y en conjunto el Ministerio de TIC, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud han sacado unos parámetros normativos. Lo que hace la norma es decir, existen unos aparatos y esos aparatos deben tener unos límites de exposición frente al ser humano, que no le causen ningún daño. Frente a la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, la ley 388 de 1997 determina. Las alcaldías municipales, específicamente las oficinas de planeación, quienes son las que autorizan o dan los permisos para que se construya infraestructura. Uno de los mitos que existe es que las antenas de telecomunicaciones emiten radiaciones que aparentemente afectan la salud. Sin embargo, quiero que vean en la siguiente nota cómo en nuestros hogares estamos expuestos a campos electromagnéticos a través de los electrodomésticos. Veamos lo que demostraron los técnicos de la ANE en esta interesante prueba. Un horno microondas emite campos electromagnéticos. Lo mismo sucede con electrodomésticos que usualmente hay en un hogar. Para ver qué tan perjudicial pueden ser estas radiaciones en la salud, llevamos a un técnico de la Agencia Nacional del Espectro a realizar algunas mediciones. En este ambiente, en condiciones normales, encontramos que tenemos un nivel cercano a los 2 voltios metro en la intensidad de campo que está midiendo este equipo. Tan pronto nos acerquemos a una lámpara, vamos a observar que el nivel sube. Ahora vamos a hacer una prueba con un horno microondas. Estas intensidades altas que observamos normalmente al acercarnos a un electrodoméstico pueden ser superiores a las observadas al lado de una estación de telefonía móvil. Sin embargo, esto no quiere decir que estén por encima del límite permitido por la ley. La prueba fue definitiva. Los niveles de los campos electromagnéticos que emite un horno, un secador de pelo o hasta un router Wi-Fi pueden ser mayores a los de la antena de telecomunicaciones. Aún así no afectan la salud humana pues están dentro de los niveles permitidos. Un electrodoméstico incluso en malas condiciones puede ser más perjudicial que cualquier antena de telecomunicaciones que instalemos cerca de nuestro hogar. Bueno, pues a tener cuidado con estos electrodomésticos. Por eso ahora les mostraremos algunas precauciones a tener en cuenta. La Organización Mundial de la Salud ha podido, ha expresado, se puede leer en su página web, que las débiles señales de las estaciones bases de radiocomunicaciones no alcanzan los niveles máximos establecidos por dicha organización, debajo de las cuales no se ha podido demostrar que produzcan efectos adversos a la salud. En cuanto a los equipos de telecomunicaciones y electrodomésticos que se encuentran dentro del hogar, debemos tener presente teléfono móvil, usar el manos libres, monitores de bebé, ubicarlos a una distancia prudente, hornos microondas, no quedarse al frente de este mientras se está usando, equipos electrónicos, revisar frecuentemente que no se encuentren en mal estado. Mientras sigamos estas recomendaciones no vamos a tener ningún problema ni inconveniente en nuestra salud. Recuerden que es importante cuidar la salud e identificar las fuentes de enfermedades que no necesariamente tienen que ver con el uso de tecnologías. Bueno y para darle un aire más amable a este tema aprovechamos un momento que nos dio el comediante Diego Camargo antes de una de sus presentaciones para contarnos con algo de humor la importancia de la tecnología en su vida. ¿Cuál es el problema? Yo no entiendo, es que este mundo como está actualmente está jodido. Hay un poco gente quejándose por las antenas, las antenas de los celulares, las antenas. ¿Cuál es el problema con las antenas? Las antenas no joden la vida, las antenas ayudan en la vida. Yo soy Diego Camargo, comediante y soy un ciudadano digital. Ustedes, vale, vale, los manos libres, los manos, esos manos libres, Bluetooth. Mi encuentro con la comedia fue muy particular. Todos los comediantes siempre somos personas que hemos tenido problemas de comunicación, contrario a lo que la gente se imagina, comediantes somos gente tímida. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Meto la tarjeta, meto la tarjeta, mamá. ¿Pero cuál tarjeta? Pues no será la tarjeta de invitación al matrimonio, la del banco, mamá. Desde 1991 hacía cuentería, que era lo más parecido a stand-up comedy que había en ese momento. Hola Catalina, ¿quieres venir a mi casa y nos cerruchamos? Este corrector de ortografía. Mis grandes objeciones en la vida son la tecnología y la comedia. Por la tecnología ya no hay fronteras, no hay concepción de distancia ni de tiempo. YouTube es una vaina, lo que tú teclees aparece. Tú haces así, en el teclado, rukumuchi, y hay un video de rukumuchi. Todo en el mundo está en YouTube. Hay un avance impresionante en comunicaciones en Colombia. Colombia sí da un salto a la era digital, que es un salto que a mí me tiene sorprendido y a más maravillado y a más admirado. Pero la brecha tecnológica en Colombia se está rompiendo. Cuando le das a la gente herramientas para que se eduquen, no vas a parar a tu pueblo jamás. Un pueblo educado es un pueblo que crece, es un pueblo que progresa, es un pueblo que se autorregula, es un pueblo que aprende. Y por primera vez en Colombia, tenemos de primera mano acceso a la comunicación y acceso a las tecnologías. Y la mejor herramienta de progreso que puede tener este país es la tecnología, porque es la única forma de tener comunicación asertiva, acertada e incluso de bajo costo. Dios mío, ¿cuánto saco la clave? ¿Cuál es la clave? La clave secreta, mamá, que nadie la vea. 0,135. ¿Cuánto saco? Lo que necesite, mamá. 3,700. Igualmente, con un toque de humor y mucha ternura, nuestros amigos de Plaza Sésamo estuvieron hablando con la viceministra María Carolina Hoyos Turbay sobre los cuidados al usar internet. ¿Qué cantidad de gente hay? Músicos famosos, el Ministerio de Comunicaciones, la jefa del ICBF. Hola amigos de Vive Digital, yo soy Arroba M Carolina, hoy usted viceministra general de TIC. Y hoy estoy con una invitada muy, pero muy especial. Adivinen, ¿con quién me encuentro? Nada más y nada menos que con Lola. Hola, avise, hola, avise. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué has aprendido de cómo usar la tecnología? Ah, bueno, pues Lola ha aprendido que tiene que estar siempre cerca de un adulto cuando esté en un computador en internet. También que puede divertirse, que hay cosas que no, 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 de ninguna manera se tienen que poner ahí en la computadora para que todos se enteren. No, eso no. Me parece muy bien todo lo que has aprendido y de la mano de todos los personajes de Plaza Sésamo, entonces el gobierno nacional lo que busca es enseñarle a todos los niños a que tengan una experiencia divertida con las TIC. Pues bien, son dos millones y medio de dólares la inversión del gobierno nacional de Vive Digital y también dos millones y medio de dólares de la casa productora Plaza Sésamo. Antes de finalizar, cada vez que te veo, me muero por darte un beso. Ahora tenemos, como somos digitales, tenemos que decir clic en vez de mua. Clic. Bueno, un abrazo digital para todos. Muaa. Clic. Esta semana también el Ministerio TIC estuvo en municipios como Bello, Necoclí y Apartado entregando tabletas digitales a los niños de las escuelas públicas. Veamos esta y otras noticias de la industria TIC en Colombia. Los niños y jóvenes de los municipios de Necoclí, Turbo y Apartado en el departamento de Antioquia ya tienen las mismas posibilidades de acceder a Internet a través de las tabletas digitales, portátiles, aulas digitales y kioscos Vive Digital entregados en estos municipios. En Necoclí se entregaron 350 portátiles nuevos con 35 aulas móviles y un kiosco Vive Digital en la vereda Casa Blanca, que ayudarán a mejorar la calidad en la educación. Muaa. Igualmente en Turbo, el Ministro TIC, Diego Molano Vega, entregó 300 portátiles nuevos con 30 aulas móviles. Muaa. 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 El ministro de Apartado obtuvo 1,125 tabletas digitales y 37 aulas móviles, tecnología que mejorará la calidad educativa de cerca 2,000 estudiantes. Muaa. 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 Nacional de la Cruz Roja. Llegar con internet a municipios como un guía a seis horas de camino en bestia, eso no lo dimensiona ni lo alcanza a percibir un niño allá, pero un niño de allá sí lo alcanza a percibir. No sabe cuánta gente con estos kioscos se le ha robado y cuántos jóvenes se le ha robado y se le ha quitado los grupos al margen de la ley. De otra parte, en días pasados, la Agencia Nacional del Espectro, ANE, y la Policía Nacional realizaron un operativo por las calles de Bogotá para controlar los radioteléfonos de taxis con frecuencias ilegales que pueden ser usados para realizar hurtos o hasta paseos millonarios. Veamos. La Policía Nacional, con la colaboración de la Agencia Nacional del Espectro, realizaron el operativo Plan Control Taxi Legal. Estamos haciendo una verificación integral a los vehículos, en donde estamos verificando frecuencias que utilizan, legalidad de los documentos y adicionalmente la legalidad del mismo vehículo por los sistemas de identificación. La sanción para los taxistas y las empresas que se encuentren usando equipos de comunicación o frecuencias de manera ilegal es una multa que va hasta 2.000 salarios mínimos. Efectivamente lo que está ocurriendo es que algunos taxistas están haciendo uso no autorizado de equipos, de radios o también de frecuencias ilegales. Lo que están haciendo precisamente también algunos grupos es utilizando este tipo de medios para cometer delitos, tal vez como el secuestro, el paseo millonario y pues otra serie de delitos. Son las 3.30 de la madrugada y nos encontramos en la calle Tercera con Carrera 50 acá en el suroccidente de la capital, donde a esta hora termina el operativo de parte de la Policía Nacional y de la Agencia Nacional del Espectro, que deja un balance muy positivo. Ocho vehículos inmovilizados, nueve radios incautados, ese es el balance hasta el momento. Estamos precisamente evitando que se haga un uso no autorizado de frecuencias de los radios que no están permitidos. Otra importante noticia para los usuarios de celulares la anunció el Ministerio TIC. Se trata de las nuevas medidas para mejorar la calidad celular. Estas son las decisiones del gobierno que obligan a los operadores a mejorar su servicio. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones anunció un paquete de medidas en materia de calidad de los servicios de comunicaciones móviles, que incluyen el uso de una aplicación para que los consumidores puedan verificar la calidad del servicio, planes de mejora para los operadores y reglamentación de bloqueadores e inhibidores. La responsabilidad por la calidad es de los operadores, frente a los consumidores, frente al Estado, en sus contratos, en sus licencias. La calidad en el servicio de celular ha sido uno de los compromisos permanentes de este gobierno. Porque hoy lo que está pasando es que las redes y las inversiones que han hecho y los despliegues de redes no son suficientes para cumplir con las necesidades que tienen los consumidores colombianos de teléfono y móvil celular. Durante el evento también se anunció que se sancionará a personas y empresas privadas que usen, comercialicen e instalen antenas repetidoras y bloqueadoras de señal celular. La gente dice que tengo mal servicio de celular y se compra un amplificador como este, que venden también en el mercado negro. Todos estos equipos, todos estos equipos son ilegales en el país. Punto con las herramientas de medición de calidad, el gobierno presentó el proyecto que contempla la compensación para los usuarios que se vean afectados por la mala calidad de la red de servicios del operador móvil. Medidas que serán aplicadas a partir del 1 de enero del año 2014. A propósito de este tema, nuestros seguidores en Twitter opinan. Arroba Mac Percon nos dice, inicia pruebas con calidad celular, una iniciativa del Ministerio TIC para empoderar a los usuarios ante los operadores. Finalmente, Arroba Steven Aval nos dice, calidad celular para todos en igualdad de condiciones. A propósito de este tema, les cuento que ya pueden descargar en su teléfono inteligente la aplicación móvil llamada calidad celular, que sirve para medir la señal de su servicio. Ve aquí cómo puede hacerlo. ¿Cómo te parece tu teléfono inteligente? Te encanta, ¿cierto? No puedes vivir sin él. Sí, ya lo sabemos. ¿Alguna vez se te ha caído la llamada en la mitad de una buena historia? Aquí. ¿Qué tal en la mitad de una audioconferencia? Justo aquí. ¿Alguna vez has tenido dificultades para entender a tu jefe porque su voz está distorsionada o entrecortada? Por aquí. ¿Has tenido problemas para descargar un video por la lentitud del servicio de datos internet? Por allá. ¿Qué tal las llamadas caídas, baja señal, red ocupada? ¿Te has dado cuenta que pasa en el mismo lugar, al final de tu calle o al mismo momento, camino a tu oficina todos los días? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los operadores no arreglan la falla de cobertura en este sitio? Es porque no tienen idea de qué calidad celular existe. La aplicación gratis para teléfono inteligente Calidad Celular cambia todo eso. La aplicación crea tu propio mapa de cobertura con el momento y sitio exacto donde experimentaste una caída de la llamada, una baja señal de datos o una mala calidad de la señal. Evalúa tu velocidad de descarga. Míralo con estadísticas. Califica la calidad en cada una de las llamadas. Y lo mejor de todo, tu teléfono inteligente reporta esos datos a Calidad Celular para que los operadores hagan los ajustes necesarios. Muy inteligente, ¿no? Tómate un segundo y descarga Calidad Celular, disponible para iOS, Android o BlackBerry. No cuesta nada, es fácil de usar, no te va a acabar la batería, protege tu privacidad y descargándolo con tu equipo, te provee la visibilidad según tus necesidades para mejorar el servicio. Bájala y haz que tu teléfono inteligente se vuelva más inteligente. Terminamos esta media hora de Vive Digital. Una vez más nos alegra compartir los avances de los ciudadanos, las empresas y el gobierno al usar las TIC. Siga conectado a nuestras redes sociales y recuerde que puede ver este capítulo en nuestro canal de YouTube, Ministerio TIC Colombia. Chao, nos vemos en la red. Viva Digital. Tecnología para cada colombiano. Viva Digital. Tecnología para cada colombiano. 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 Tecnología para cada colombiano.